Tiramos un multi para... Para... Calentar motores Lo he dicho gente, si por lo que sea queréis apoyar el contenido De nuevo, sé que quizá hoy Este un poquito más pesado, pero me voy a gastar mucho dinero Si queréis apoyar el contenido Si queréis hacer que me gaste unos pocos más euros Y que tiramos más summons Pues agradecería que os suscribieseis al canal Y así, pues bueno, tiramos Unos cuantos multis más aquí, así que Vamos para allá, he tirado ya el primer Multi, he tirado el multi del banner de OneShot Que lo habréis visto en el vídeo de hoy Y sin más, vamos a tirar estos dos multis Y luego esperar un ratito Mientras veo que ocurre la magia, gente Mientras veo que ocurre la magia, así que Vamos para allá, si por lo que sea, como siempre lo digo Mucha, mucha suerte A todos y todas las que tiréis conmigo Y claro, Capitán Chapata, si es que yo lo decía yo Que es un gran nombre Es un gran nombre el del Capitán Chapata No me falla No me falla, gente Nivel 2 Ha regalado una suscripción de nivel 2 Que puto calentado Muchísimas gracias, tío Eso cuenta como dos subs Y ha sumado como dos subs Así que muchas gracias, tío Muchísimas gracias Que calentado el Capitán Chapata, eh Si es que ya os digo que ese nombre Tiene algo especial, gente El misclick, te imaginas Sácame Latinoamérica que cobran 20 dólares por 3 megas de mierda F, compañero Ahí van los billetes para ver la zampada Muchísimas gracias, Capitán Chapata De verdad, muchas gracias por apoyar el contenido así, tío De verdad que lo agradezco mucho, tío Bueno, vamos a tirar estos dos multis, gente Luego veremos si acabamos tirando más Estamos bastante cerca de acabar tirando más Así que vamos para allá, gente Insisto, ya habréis visto el primer multi Lo habréis visto en el vídeo de esta tarde En el cual estaba hablando de mi opinión Sobre el banner y demás Y vamos a ver si tenemos suerte por aquí No me gusta ver Hawks No me gusta ver Hawks Pero bueno Tengo la batería del Blazing Qué premio de porquería Los 25 diamantes de todos los años, compañero Los 25 diamantes de todos los años Me ha tocado hacer 5 millones de daño En el demonio a mí solo Porque la gente se va La gente se va Va, dame un SSR Por favor Vale Cáceres he convirtido en eso Que juré de destruir ¿Por qué, Omariño? ¿Por qué? Un fake count no va a haber, ¿verdad? Esquipeamos, gente Esquipeamos, gente A ver Iba a ser demasiado bonito ya, eh Iba a ser demasiado bonito Pero bueno Vamos a continuar Vamos a ver si nos Vemos algún sol ¡Que no quiero ver cerdos! Madre de Dios Se viene estampada Posiblemente, Raulito Buah ¿Qué haces el nuevo carry? Es probable Es probable, gente ¿Quieres que me suscriba? Yo lo agradecería, compañero infierno Ya sabéis que Que sobre todo si tenéis prime Es gratis Y así Me estampo un poquito más No hay mote para invocar a escanor De momento no Lo iba a ver Lo iba a ver Estamos trabajando en ello De hecho F, compañeros Esto me recuerda Al banner de Cagullajar Equipo recomiendas Para el demonio morado ¿Cuál es el nombre? Eh, Valenti Yo he estado llevando Valenti Yerico Escanor Muy fácil Valenti Yerico Escanor Y es muy, pero que muy fácil Vamos para allá Vamos a estamparnos Vamos al lío De nuevo Mucha que hay gente Que se viene después De King con alitas No se sabe Vamos a ver Vamos para allá ¿Cuáles son los ¿Cuáles son los personajes Que quiero? Quiero Por encima de cualquier cosa A Elaine Y a Yena ¿Se llamaba? Yena Sí, quiero a Elaine y a Yena Si no me salen Meliodas y Yerico Me da igual Quiero a Elaine y a Yena Por favor Por favor Son las importantes Así que Vamos para allá Espero que en estos 8 multis No se ve Es verdad Espero que en estos 8 multis Por favor El juego se porte conmigo Muchas gracias Horta No me gustan los Hawks Muchas gracias Tío Gracias por eso Con un alquín Te compras una foto De un centímetro cuadrado En mi pecho ¿Cuál crees que será El próximo personaje De la Faika Galic? No lo sé La verdad Pues ahora mismo ni caigo ¿En cuál podría ser? Un Tobirama Algo por el estilo Podría ser Podría ser Podría ser ¿Vale? ¿Ur? Por favor Quiero Una Elizabeth SR Por favor Por favor Una Elizabeth SR Vale Tenemos bastantes Por favor O un Meliodas ¿No? Claro También puede ser Meliodas Vale, vale Que fuese Meliodas No estaría tan mal Que fuese Meliodas No estaría tan mal A mí me salió Esquipeando Vale, vale, vale Nueva carta De nuevo Es precisamente El único que he dicho O uno de los pocos Que he dicho Que no me gustaría De hecho Preferiría mil veces Antes a la Jerico Pero bastante bien Bastante bien Bastante bien Bastante bien Es que la Eli De nuevo Si habéis visto el vídeo De hoy Ya sabréis que ya la tengo Así que Espero que no ocurra Espero que no ocurra A mí me salió con ticket Y esquipeando Bueno Empezamos a comer pito Gente Si se me dio Has estado guapísimo Ya, pero El one shot Ya está Ya está Sentenciado Oliver De hecho insisto Si habéis visto el vídeo De hoy Habréis visto el primer multi Y el multi Que tengo que utilizar Para Para hacer el one shot Gente La colaboración Con Kimetsu Se escuchó mucho En su día Y no sé Si algún día Saldrá Pero ya veremos Si ocurre Otro lijo Va, por favor No me tires A tomar por culo Gana Counter Full Counter Claro que sí He ido a puestas Alcamanes Saqué 4 o 6 personajes Y no me dieron Dupes para cambiarlo F, Xavi Lo siento mucho Zaneri Y Eli Tremendo nepe Te vas a comer No, por favor Ni Elizabeth Ni Zaneri Ni Meliodas Por favor Rasen No El primero Elaine Elaine Me cago en Tu puta madre Sois basura Sois basura Dame otro Vamos Dame Furukanta Ahora me cunde Otro Meliodas Otro Meliodas Que no otra Zaneri Que no otro Otra Elizabeth Otro Meliodas Otro Meliodas Me cunde Dame dos Bueno Vale Elaine Por favor Es que Elaine Es la más importante Para mí Por favor Elaine La niña Franzores Yo ya he perdido Es otro Es otro Meli Otro Meli No le hago ascos Porque ya puedo Cambiármelo Por el personaje Que yo quiera Dámelo Me cago en Tendrá Ahora no A la niña No No me enseñes Cosas Esta No quiero más Quiero esta Esta ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Sí! ¡Furukanta! Funable Pero Tío Hoy estoy con suerte Gente Hoy parece que estoy Con suerte Dame tres Dame tres Gracias Strayer Tío ¡Crueros! ¡Crueros! Dos Tres Meli Y una Zaneri En serio Es un 3% Así es ¡Dame tres! Vale Lo acepto Me va a suscribir Y decimos otra vez Que no sepa No me hagáis eso Es la mayor rata Que he conocido De que tengo internet Pero gente Por favor Alegraos por mí Yo me alegraría Por vosotros De verdad Yo me alegraría Por vosotros Pase lo que pase Yo me alegraría ¿Por qué no os alegráis Por mí? Dame la niña Vale Me falta solo la niña Necesito un dupe Solo la niña Por favor Por favor Algunos que dicen Nah Es de puta madre Y los otros No mierda Le ha salido lo que quería Dame la niña Vamos Toma Te falta Yedico Tal cual La única Que quería La única Que quiero Porque me gusta La carta Y no me sale Y no me sale Te toca Descindar el juego Y así Yo creo que sí Llámela al FBI Que tiene a la niña Secuestrada Que no ¿Cuántos diamantes Se ha gastado Diamantes Ninguno De momento Pero gente ¿Qué es este 3%? Activo Activo el hack Skip La tenemos La tenemos Ya está Ya está Ya está gente Ya está Lo tenemos todo Está usando hacks Hijo de puta Y aún nos quedan Dos multis LoL Voy a tirarlos Obviamente Voy a tirarlos Obviamente A ver si por lo que sea Sale Jericho Antes Y lo dejamos así Lo dejamos así Pero Bastante nice Yo no Hoy me voy contento También os digo Que me he gastado Un dinero También os digo Que me he gastado Un dinero Ah pero en el banner De los Vayne Tal cual Catherrip Nadie se acuerda Ya de los 2000 diamantes En el banner De los Vayne Nadie se acuerda Ya Nadie se acuerda Ya de los 2000 diamantes En el banner Bueno Merecido Nadie se acuerda Ya de los 2000 diamantes En el banner De los Vayne Absolutamente Nadie Yo también Lo habría gastado Si los tuviese Ahora he ido Sin llorar Bueno Aquí es la comunidad Tóxica Si Supongo No pero Yo sé que lo hacen Con amor Yo sé que lo hacen Con amor Gente Un 100% Queda feo Me da igual Va a quedarse Ese 100% Porque Cualquier día De estos Me van a hacer Tirar un multi También os digo Que posiblemente Me hagan tirar un multi A otro banner Lo cual va a estar Va a estar bastante feo Pero bueno Sin más Me voy muy contento Gente Ya está Se acabó Se queda eso ahí Amor al odio Te salieron los 276 En el primer multi Sí Ojalá Te salieron los 276